La verdad es que ni para nosotros es cómodo narrar un partido así, con tanta diferencia, porque es que un equipo se ve claramente humillado en el marcador y no es habitual y tampoco nos gusta. Es que van a salir de aquí de verdad con la moral muy tocada.